y no tengo ya la mecha me voy a mirar no veis que pidas por el frente si te hago que parte un sim como pero los sim no se viene un sim no te voy a ser no me vuelvas a grabar pero de arriba que buena la noche no veis que pedazo de nariz hola ¿qué? ¿cómo te llamo? Adrián ¿y tú? Silvia ¿qué pasa? ¿cuánto de años tienes? 20 20 igual que yo pero como que 700 es general por una piedra sí pero lo acabo de cumplir entonces no me he acordado los menores no me gustan los menores aún ¿qué menores? ¿y tengo más que tú? no tiene 20 ¿te he dicho que tengo 23? no ¿as dicho que tienes 20? ¿te he dicho que tengo 23? ¿as dicho? no me saqué así mira aquí nariz yo no tengo esa nariz ¿de dónde eres? de Málaga ¿y tú? también si estamos los dos en Málaga bueno pero no se puede estudiar afuera ¿me entiendes? yo soy de aquí ¿y tú? yo también yo también soy de aquí ¿entonces por qué dices que puedes estudiar afuera? ¿sí eres de aquí? Adrián no me seas tonto hijo porque puede ser que esté estudiando aquí en Málaga pero sea de Granada ¿cómo sabes que me llamo Adrián? ¿por qué me has dicho? ¿no? sí no se lo tiene hecho de 23 años ¿me lo has dicho? eres un poco rara el rarito aquí eres tú ¿yo por qué? me has dicho que tenía 20 y ahora dice que tiene 23 tengo 23 pero si me has dicho la primera vez que tenía 20 a mí los raritos no me gustan y a mí las putas tampoco yo no he dicho que se van a putas yo no he dicho que no me gustan tío me gusta tu madre tiene que estar contenta de ti hijo está orgullosa ¿la tuya ya está? sí vale bueno cuéntame algo de ti ¿no? mira soy un chico de 23 años ¿y te llamo? ¿a de Bian? ¡ah! genial ¿ah? ¿por qué? ¿tienes hermanas? ¿o hermanos? sí ¿y tú? ¿cuántos? ¿una? ¿hermana o hermana? hermana yo tengo dos ¿dos qué? hermanas qué bien ¿y por qué te rí? más de gracias ¿el qué? mi hermana son muy graciosas ¿por qué? bueno cuéntame algo de ti ¿es qué le cuento? un cuento ¿para qué? ¿ahora? cuéntame algo de ti ¿no? ¿quién no se ve de ti todavía? pues no sabes que soy streamer ¿eres streamer? pues yo siempre tienes una cámara ya decía yo yo soy una cámara ¿y eso qué es? streamer yo soy tiktoker ¿serio? sí que mierda no tú ¿yo qué? tío me vas a celebrar ¿por qué? no digas que los tiktokers somos a mierda ¿por qué hablas ahora como me vas a ver el año? es que tengo trastornos de personalidad no eres el único raro cuéntame algo de ti eres muy majo me caes bien a todas las chicas les caigo bien claro cómo no la acabas de cagar pero bien cagada bueno ¿y con cuántas chicas has estado? creo que es mejor ¿por qué no lo observas? ¿por qué? son muchas ¿sí? ni las has contado ¿verdad? ya ¿pa' qué? muchas ¿tienes algo en contra de mi risa? pregunto es muy bonita gracias bueno cuéntame algo más ¿cuándo fue la oportunidad que estuviste con una chica? soy un chico misteriosa ¿sabes? ya ya me di cuenta me vas a dar bueno un poco de distancia ¿no? me acuerdo ¿qué te parece el actúo de hoy? genial me he echado ¿está bien? me he echado el ritmo ya siguiente curso de interpretación apútense deslice para arriba y aprendí a aprender a ser actor decide una situación y nosotros tenemos que actuar a ver quién es mejor la actriz ¿cuál? ¿cuál? ¿cuál has elegido? el tico que es bonito padre ¿vale? ¿tú me lo dices a mí? ¿tú me lo dices a mí? no me gusta ¿eh? ¿qué te pasa? ¿pasa algo? ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? esto va a ser duro para mí ¿para ti? ¿por qué? ¿pero sabes lo que está más duro? sorprende ¿su padre? ¿por qué? ¿por qué tanto tío esto? es un museo no vale tiene que meterse y se vaya a la opción si yo estaba mal al médico te voy a ir al médico hola 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 ¿sabe usted que se toca la puerta antes de entrar señorita? ah perdón ¿puedo ya? gracias mira vengo aquí porque tengo un montón de mocos ¿se ha aprobado usted a sonarse los mocos? sí obviamente si no no venía aquí y como significa un poco la nariz y tengo muchos mocos no sé de qué puede ser ¿se ha aprobado usted a rascársela? sí claro pero no funciona entonces vengo por si me podía registrar algo o primero hay que mirar eh tengo muchos mocos yo mejor que no mirar tengo muchos mocos de hecho un solo que creía ¿qué pasa? tiene usted muchos mocos y le pica la nariz claro es por lo que vengo ¿y la solución es? sonarse los mocos y arrascarse dos veces al día cada ocho horas genial ¿y eso voy a la farmacia y lo pido o me lo daste? ¿puedes pedir ayuda en la farmacia? vale a mí me duele también ¿no? no hace parte que vaya a la farmacia sí vale vale bueno no sé el otro día también me caí y me duele el codo el otro día ¿verdad? no mentira me picó que mentira me picó una abeja ¿y por qué no me hizo? así sin querer no sé por la reina y consulta ¿sabes? porque está un tema serio sí, sí perdón perdón me picó una abeja no lo entiendo me iba a ahogar vamos oye ¿qué me pasa? me pica la mano no tío pero es que me pica tanto no llores tranquilo lloro porque me pica mucho ¿ha probado usted a rascársela mucho? pero no funciona y pica mucho y todavía tengo el puntito déjame mirar me suda un poco la mano no me toque que me da ¿qué puedo hacer? ahí no hay ningún puntito es decir yo lo que vi no tengo la capa puesta aquí hay un puntito hay un puntito hay un puntito ¿y qué puedo hacer? doctor ¿cuál es la solución? porque pica mucho y no me puedo arrancar porque pica mucho y bueno ¿qué hago? estuve cuatro años estudiando una carrera de medicina anatomía del cuerpo para que usted venga a decirme que le ha picado una abeja y que no sabe lo que hacer perdona ¿tiene algún problema? no pues no no se lo que hace ¿dónde va yo? pues largar había un momento que había puesto la gafa en la cabeza como si fuera una gafa de solo algo a mí que interpretación se me daba regular en el conservatorio porque nos rayamos un montón te lo juro aunque una vez hice un papel de loca y la te lo juro me dio como en el de la cartera pues se tiene un poco de oro ¿no? ahora he perdido la cartera ¿perdona? he perdido la cartera pero usted verá cómo paga pero no se puede ir de aquí sin pagar ¿pagar qué? ¿pagar la comida? si no he comido has comido y has vivido has tenido cuatro cervezas y una patata bravas de hecho sí lo veo igual que yo tiene que pagar yo aquí lo único que veo es una picada pues no guapo porque era en la otra mano ¿vale? así que aquí está la nota de lo que ha pedido 7,80 tiene que pagarla si no llaman y me están en la policía perdón ¿está bien? creo que esa es la solución ¿cuál? pagar ¿no? al mismo que esté en el sí tarjeta o efectivo pudiese ir con las dos ¿me necesitan vaso de agua o algo? ¿pero método de pago? no no ¿pero método de pago? si le me he hecho para la cara y me olía que asco ir me he hecho para la cara que me huele al aliento a perro ¿doctor la pone? no 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 no